Nada de lo que haga ahora será suficiente Para que se borren los recuerdos de la mente Quiero estar contigo pero no sé cómo lo haces Para estar en guerra siempre quiero hacer las patas Tú me tienes loca por tu amor, vivo en las nubes Él no me provoca solita, le mando nudes Y es que tiene algo que pa' mí es tan adictivo A él le confieso lo que a ti nunca te digo Y otro amor no nacerá Quiero ser capaz de esta situación manejar Os quiero por igual El sentimiento es diferente Nunca lo entiende la gente Tengo confusión en mi mente Esto me tiene candente Nena tú eres mi debilidad Cada noche que nos vemos te quiero besar Toda la semana sin saber de ti Pero el fin de madre es porque quieres repetir Entre tú y yo bebé no existe el rechazo A veces echo de menos tus besos, tus abrazos Unas veces tú eres la que pasa de mí Otras veces soy yo el que no te hago caso Me encanta cuando bailas y rompes la pista De tu historia de amor me hiciste protagonista Tu cara es digna de portata de repista Tú sabes que a mis besos eres adicta Del otro ya se canso Él no le da lo que le doy yo Tiene otro concepto del amor Yo la tengo loca, él solo la enamoró No te olvido Yo te quiero en mi vida Porque sigo De los dos enamorados Uno me tiene en la cama siempre toda caliente Otro me llena de trama, él no es un chico corriente Uno me colma de besos y de noches ardientes Otro me hace ser más mala, más dura y más valiente Entiendo mami de la situación Pero si me fallas ya no hay ningún perdón Si te vas con él no te guardaré rencor Pero sabes que soy tu mejor opción Yo ya me enteré mami que te gustaste él Pero yo quiero seguir tocando de tu piel No te dejes mami llevarte por el embrujo Que yo te quiero si te abujos No quiero que vuelvas a casa sola Te desvistes con un vaso de roncola Aunque él te quiera es a mí a quien das bola Te invito a mi casa, tú solo estate a la hora Pero no quiero que tengas algo más con ella Para mí ella es la mujer más bella Yo no quiero que tú seas quien le invite a botellas Porque ella siempre será mi reina Tú te mueres de ganas por estar conmigo Yo me muero de ganas por estar contigo Vivo extrañando todo lo que tuvimos Está claro que siempre seremos más que amigos No te olvido, yo te quiero en mi vida Porque sigo, de los dos enamoran No te olvido, yo te quiero en mi vida Porque sigo, de los dos enamoran Red Shark Summer Vibes No te olvido, yo 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 te olvido, yo